Un ataque aéreo llevado a cabo por el ejército de Israel ha reducido este sábado a escombros un edificio de varias plantas en el centro de la ciudad de Gaza. Un bombardeo que forma parte del precio sin precedentes que Netanyahu ha prometido hacer pagar a Hamas después del ataque sorpresa de su milicia. El ministro palestino de Salud ha dicho que al menos 200 personas han sido asesinadas y más de 1.610 han resultado heridas en respuesta al asalto de Hamas en territorio israelí.